Verónica del Castillo desmiente los rumores de que su padre, el actor Eric del Castillo, sufra de demencia senil, asegurando que se encuentra en buena salud y que incluso formará parte del elenco de la nueva versión de la telenovela El Maleficio. Verónica cuida de su padre con tratamientos alternativos que lo ayudan a mantener una buena memoria y estar sano, y asegura que su padre se encuentra muy bien de sus facultades cerebrales. No ha desarrollado enfermedades como la diabetes o hipertensión y está disfrutando de unas vacaciones en Estados Unidos.